Efectivamente Axel, hoy les traemos consejos prácticos que debemos incluir en nuestra vida diaria para prevenir incendios forestales y agropecuarios. Empecemos por evitar tirar colillas de cigarros en campos y vegetación seca. Esto podría originar incendios de grandes magnitudes. Otras acciones comunes son las fogatas y fogones. Si lo hacemos, asegurémonos de apagarlas completamente con agua o bien cubriéndolas totalmente de tierra. Utilizar el fuego como método de cacería de animales silvestres también debemos evitarlo. Y por último, pero no menos importante, evitemos realizar quema para preparar la tierra para la siembra. Practiquemos estos sencillos pasos para prevenir la emisión del carbono que contribuye al calentamiento global. Recuerden darle like, comentar y suscribirse a nuestras redes sociales para estar mayor informados. Mi nombre es María Soma Riva y recuerden que prevenir es vivir.